Bueno y con el lema sin bicicleta no hay planeta, cesta amigos de la tierra, organizó la cicleada en el marco del día del periodista Salvador. Y un más detalles en la siguiente nota. ¡Sin bicicleta, no hay planeta! ¡Sin bicicleta, no hay planeta! Esta vez dejaron sus grabadoras, micrófonos y cámaras de video para participar de la cicleada periodística organizada por cesta amigos de la tierra en el marco del día del periodista que se celebra cada 31 de julio. La iniciativa busca reconocer el trabajo de los medios de comunicación y su labor informativa a favor del medio ambiente. A nosotros nos motiva reconocer el esfuerzo de un gremio por estar dando a conocer la verdad y generando conciencia por las causas buenas. Eso es lo que a nosotros nos motiva. Claro que al igual que en cualquier otro sector siempre pueden haber excepciones, pero en términos generales el periodismo es una cosa fundamental porque ayuda a generar conciencia. Aquí tenemos, nosotros que nos dedicamos al asunto ambiental, tenemos una serie de problemas ambientales que si no fuera por los periodistas, la gente no sabría, ¿verdad? Si no fuera por los medios de comunicación no se conocería del cambio climático o de la contaminación del agua o los obstáculos que ponen en la asamblea legislativa para que haya una ley de agua y un reconocimiento en la constitución del derecho al agua y la alimentación. Las y los periodistas pudieron disfrutar de un recorrido de cinco kilómetros en el municipio de San Marcos y hablaron del compromiso de difundir las problemáticas ambientales y las soluciones que existen para frenar la contaminación como el uso de medios de transportes alternativos. No, la verdad que es muy interesante sobre todo porque podemos poner en práctico otros sistemas de transporte, demostrarle a la población que no solo los vehículos, además, y lo más importante de todo es que contaminamos menos. Y no fue fácil, fueron casi seis kilómetros los que hicimos durante esta bicicleteada. Es una modalidad alternativa para celebrar el Día del Periodista. Hemos recorrido alrededor de cinco kilómetros, alegres de participar de estas iniciativas y comparto con ustedes el eslogan del CESTA, sin bicicleta no hay planeta. Muy bonita la propuesta del CESTA, me parece importante porque son dos cosas. Podemos los periodistas de alguna forma liberar energía, es una forma saludable de podernos divertir, pero también estamos apoyando al medio ambiente, le estamos haciendo también un llamado a la ciudadanía a que pueda aportar de esta forma, si tiene carros no utilizarlos y por supuesto también es el ahorro. Pero esto también nos permite una mejor experiencia, que bueno que se realiza por el CESTA y que están siempre haciendo este tipo de campañas para poder aportar al medio ambiente. Considerando la situación en la que nos encontramos, creo que me parece una buena experiencia. Bueno, súper bien sobre todo porque logramos compartir con los compañeros de trabajo que normalmente solo nos vemos exactamente eso, reporteando. Y sobre todo también cuando estamos ayudando, poniendo un ejemplo para que se contribuya al medio ambiente a andar en bicicleta y uno también hace ejercicio, pues es súper divertido. ¿Cómo te parece esta iniciativa del CESTA de promover la bicicleta para también preservar el medio ambiente? La verdad que es súper importante y felicito al CESTA por este tipo de actividades, sobre todo porque podemos ver en otros países más avanzados en los cuales incluso se utiliza la bicicleta como otro medio de transporte alternativo para así evitar primero congestionamientos y segundo, que es lo más importante realmente, la contaminación, reducir o lo más posible la contaminación del medio ambiente. El CESTA Amigos de la Tierra cuenta con el programa EcoBici, una de las áreas de trabajo con más trayectoria y nació con el objetivo de desarrollar áreas relacionadas a ciclomecanismos y energía renovable y para dar impulso al uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante del medio ambiente.